He aprendido de la vida, no siempre la he pasado bien, me he caído muchas veces he tocado fondo y creo que cada vez que toco fondo me levanto mucho más alto. Ella tiene algo que me atrae, que me distrae, que loco me trae, la tratan de prepa porque... Yo creo que la calle siempre me debió de todo lo positivo. La música me encontró, porque yo no creo que yo haya encontrado la música. Fue ella quien llegó a mí por casualidad de la vida. La mayoría significaba también para mí, el inicio, todo. Lo primero como que hice el paso en lo que era también, en la calle, ¿me entiendes? A la onda. A la onda, cabrón. ¿Cuál onda, hermano? Tranquilito. Relado, chauzo, tú sabes. Y eso, la mayoría de mi amistad aquí, se puede decir que todos prácticamente están presos, están detenidos. Pero nada, los muchachos donde yo tenga, ellos siempre me han apoyado. Como se dice aquí en Panamá, pues mi tropa. Siempre estábamos Chiqui, Pocholo, una tropa grandota. Si yo sigo diciendo nombres, no. No vamos a terminar nunca. No vamos a terminar nunca. Hola, viejo Floki. Siempre que hemos hecho música, siempre hemos hecho música. Hemos parqueado. Siempre hemos todo y que aquí, allá. El muñeco me pusieron a cantar arriba una nevera. Esa era la tarima de la vereda. Ah, sí. Una nevera. Después hicimos una unto, me acuerdo que tenemos una unto que nunca la sacamos, pero a todos los pelados les gustaba. Pero un pedacito. Pero qué rico, París. El sol de medianoche. Oye, yo quiero que eso te desbroche. Te lo vas arriba del coche. Ven atrás y pídele un deseo al Popper. Uy. Na, 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 na. Na, 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 na. Televisión. No, apagar la luz. Déjame buscar. Blanquita. Morena. No me importa. A mí me gustan las nenas. Le meto a todas las que se pueda. Pero no le meto a cualquiera. El hombre que está aquí, hicimos la generación como los baby killers, ¿me entiendes? Que desde ahí, bueno, en verdad, o sea, la mayoría nos dedicamos, se puede decir, al arte. Como esa bandera que siempre vamos a llevar, yo creo, hasta los últimos días de nuestra vida. Hola, papi, rin rin. ¿Qué vas? Hola, papi. ¿Qué hay? ¿Cómo te fue? Bien, mamá. ¿Y tú? Aquí bien. Aquí tu abuelita cocinó. Oh, están contribuyendo en mi obesidad. ¿Cómo está, abuela? Todo lo hago por mi familia, por mí, por el bienestar de los míos. Y creo que apenas estoy en el comienzo del camino. Este es el principio de todo. Aquí, este fue el día que nació mi hijo. Aquí empezó todo. Él ha sido tenaz. Siempre supimos que él guardaba muchos anhelos. Él tenía muchos sueños. Humberto, en el caminar, ha sido inquieto. Bailando el pique. Acá bailando, sí. Él siempre, en las fiestas, todo siempre fue así. A él le gustó siempre la música. Para la época, más se entusiasmó cuando empezó la serie High School Musical. Él era Troy. De ahí comenzó todo. El proceso de la música. La música. La música. La música. Tiene un tiempo que no tenía acá afuera para pensar por la música. Yo me siento orgullosa de él. Que tenía el don, sí. Pero nunca pensé que iba a ser así de famosa. La música. La música. La música. No fue quien me cambió. Si no veo a mi mamá en la primera visita rota. Fue lo que me hizo cambiar de opinión, ¿me entiendes? Estoy muy orgullosa de él. De la decisión que tomó de hacer el cambio. Voy a estar con él el tiempo que Dios me lo permita. Apoyándolo. Siempre tengo fe en mí mismo. Nunca me rindo. Valoro lo que tengo. Vivo la vida. No dejo que me viva a mí. Nosotros nos conocimos no directamente de la música. Nosotros nos conocemos porque vivimos en la misma barriada, le decimos acá, ¿no? Yo soy productor desde hace más de 15 años, ¿no? Quería firmar un artista y estaba en busca de eso y tenía otros prospectos, pero yo realmente no sabía que Humbertito cantaba. Yo era uno de los que siempre le decía, por darle una oportunidad al muchacho, empieza a grabarlo y arma tu estudio en tu casa y empieza a grabarlo y él tiene muchas letras. Yo recuerdo una ocasión que él me dijo, esto, dígale que yo nada más quiero escucharme en la radio. Sí, sí. ¿De acuerdo? En los carros pasa por ahí. En los carros, yo me siento feliz con eso. En los carros yo me siento feliz oyendo mis plenas. Yo dije, tú puedes llegar mucho más allá, tú puedes ir internacional. ¿Qué pasó? Tú, tú, hey, tienes que ir a ti, ten fe. Y un día fui a hacerme el corte y todo lo demás. Y ahí, en ese momento, llega Humbertito, que todavía yo me acuerdo que me cantó, tengo, eh, Quiero una bonita, que era una canción que él tenía por ahí en Facebook, que había grabado en su casa. Quiero una bonita como tú que me llame todos los días. Quiero una bonita como tú que me llame todos los días. Se me olvidó. Y llene mi vida de amor y de alegría. Que me llame, felicidad. Y al mismo tiempo empecé a llamar. Segundo yo lo busqué. Me digas que por mí tú estarás. Esa canción nunca tuve escrita. Esa canción, yo simplemente quise grabar un video cantando para la nena. Tú sabes que en ese momento uno estaba en la adolescencia y uno quiere como que dices a la mujer. Impresionada. Y nada, pues subí ese videíto y ese videíto se puede decir que se viralizó por ahí en ese momento. Obviamente vos eres un pelado de la calle, ¿sabes? Digamos que él lo ha dicho siempre, la música le salvó la vida. Como la vida se ponga, yo la vivo. Y creo que se puso demasiado bonito, así que toca. Toca vivir lo que está sucediendo y experimentar lo que va a suceder después. Creo que apenas estoy en el comienzo del camino. Que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa mí. Tú me resaltas. Tú me dejas enrolar entre tus salgas, mami. Tú me encantas, baby. Un cuerpecito que mi mente envuelve. Estás hecha pa mí. Tú me resaltas. tu verses. Tú me a decidir más que tú. Tú me querés. Tú me dejas. Tú me dejas. Tú me dejas. ¡Papel!